En Vida Dura, un cantante cae atrapado en el mundo de las drogas y no sabe cómo escapar de ese infierno. Sabemos que la vida puede ser dura a veces, pero al mismo tiempo sabemos que hay esperanza y que es posible comenzar de nuevo si en verdad lo deseas. Vida Dura, del martes 5 al viernes 8 de octubre, solo por enlace. Vida Dura